Este fin de semana arrancó el Campeonato de la Liga Esperencina de Fútbol 2024 únicamente en la zona norte. Después, seguramente quizás el día de mañana o en la semana lo estaremos comentando, desarrollando un poquito más, compartiendo los resultados. Hay que decir, y esto lo hago a título personal, que en las redes circula muy poca información de resultados y demás. Esto porque en las cuentas oficiales de la Liga Esperencina de Fútbol no han subido resultados. Estamos esperando todavía a ver si suben algo. Bueno, evidentemente hubo un retroceso ahí en ese sentido. Pero no vamos a hablar de fútbol ahora, vamos a hablar de tenis. De tenis porque fue este fin de semana el torneo profesional del Club Central San Carlos. Finalmente se llevó la definición del mismo. Hay que decir que fue otra vez un muy buen torneo, la decimotercera edición. Hay que felicitar realmente a toda la gente del Club Central que no solamente trabaja en el sentido de que va a ver los partidos y demás. Hay gente que trabaja realmente, que están los cancheros, que preparan las canchas, que están durante todo el fin de semana manteniéndolas, tratando de que estén de la mejor manera para que la puedan disfrutar los tenistas. Y además hay gente que trabaja ahí atendiendo a los deportistas. Porque se quedan unos días ahí y tienen que comer, tienen que tener sus momentos de descanso. Bueno, todo un gran trabajo de mucha gente para que este torneo pueda salir de la mejor manera. El rosarino Tomás Martínez, de solamente 20 años, fue el que se consideró campeón después de vencer en la final, que se jugó el día sábado a las 4 de la tarde, a Gonzalo Caracachán, de 23 años. Tomás Martínez, bueno, que se queda con este campeonato. Son chicos que son realmente buscando estar o entrar en el profesionalismo, empezar a sumar puntos ATP. Son chicos que están comenzando con su carrera y buscan justamente con este tipo de torneos sumar puntos en el ranking. No solamente ganar el premio, que era de 800.000 pesos, sino sumar puntos y empezar a encaminar su carrera profesional. Hay que decir que, bueno, la final que la estuvimos viendo, fue una linda final. Se terminó definiendo por tiebreak porque ganó un set cada uno. Y, bueno, se definió con tiebreak, donde 10 a 3 fue el triunfo final para Tomás Martínez en esa definición. Después, el momento de la premiación, con la presencia del intendente Juan José Plasenzotti, el gobierno de San Carlos Centro, la mutual del Club Central y el sanatorio Garay, los fuertes auspiciantes de este torneo. Al igual que también la firma Leritier, que también es la que aporta lo suyo para que se pueda llevar a cabo este tipo de eventos, este tipo de competencias, que contó con 50 tenistas y que se pudo desarrollar de la mejor manera teniendo en cuenta. Primero, que no fue fácil llegar a esa convocatoria. Nos decía Lucho Caudanes en una nota que vamos a compartir después, en otro momento de la semana, que realmente se les complicó mucho el tema de la convocatoria de tenistas, pero finalmente pudieron llegar a la cifra de 50, que no fue nada despreciable, ni mucho menos, al contrario. Y además, hay que decir que este fin de semana no tuvieron inconvenientes con el tema del clima, con el tema de las lluvias, que en otras ediciones se les ha complicado por ese sentido. Esta vez se hicieron distinto, arrancaron el jueves, no el viernes como era habitual, y finalizaron el sábado dejando el domingo libre por cualquier inconveniente. Finalmente no tuvieron que utilizar el domingo, así que en ese sentido fue bastante positivo. Sí tuvieron inconveniente con el apagón del jueves, porque cuando fue el apagón el jueves están jugando partidos. Bueno, es la única complicación que han tenido, pero de todas maneras un muy buen desarrollo del torneo. Bueno, felicitamos a toda la gente del Club Central por un año más organizar de la mejor manera este torneo profesional de tenis, la edición número 13 de esta competencia.